Y en las misceláneas del 13 de marzo del año 1855, destacamos que nací el astrónomo Percival Lowell, quien defendió la existencia de canales en la superficie de Marte y sostenía que estos eran la prueba de que había vida inteligente en el planeta. Lowell fue en Estados Unidos el principal defensor de la existencia de canales en Marte. Había recogido esa idea de las observaciones y dibujos de Giovanni Spiapcarelli, un astrónomo italiano de gran prestigio, que había anotado la palabra canali en algunas estructuras alargadas de la superficie del planeta. Él se interesó por el tema y pasó varios años observando la superficie de Marte y realizando multitud de dibujos de esa superficie. Es más, hay tres libros con estas teorías. Gran parte de la iconografía popular de los marcianos como extraterrestres de un prototipo provienen precisamente de las obras de él sobre los canales de Marte. Es más, la idea de Barrox, el notable escritor de novelas de ciencia ficción, detalla una de los habitantes de Marte. Lo cierto es que destacamos la defensa de Percival Lowell, este destacado astrónomo, de la existencia de canales en Marte. Él nacía en el año 1855.